La comunidad nos da a conocer una preocupación frente al mal estado en el que se encuentra el parque que se inauguró hace tan solo dos años, en noviembre del año 2020, el parque Saldarriaga Concha, ubicado en el barrio 20 de Julio. Canal 8 hizo un recorrido para verificar la situación que nos manifestó la ciudadanía. Allí se evidenció que el pasto está bastante alto. Las canecas también se encuentran en deterioro, así como las canchas y el piso están en un evidente abandono. En el recorrido nos encontramos con un hueco enorme en la vía que comunica con el conjunto residencial nuevo llamado Lunaria, donde prácticamente pasar el carro, bicicleta, moto o incluso a pie es imposible. Si bien durante nuestra visita se evidenció que estaban podando algunas zonas, el llamado es a las autoridades encargadas del mantenimiento de este tipo de espacios para que estén atentos y no dejen deteriorar un parque visitado por las familias de Chía, diseñado para el disfrute y bienestar de la comunidad. Esta es una noticia en desarrollo. Canal 8, del lado de nuestra ciudadanía.